en medio de una fiesta patronal la alegría se convirtió en tragedia luego de que un joven quedara herido tras la explosión de pirotecnia fue en la comunidad el presidio de morales en el municipio de pénjamo a eso de las 23 30 horas cuando un grupo de creyentes se encontraba festejando al santo de la comunidad de un momento a otro un fuerte estallido alertó a los presentes y al ver al joven identificado como edgar alfredo de 25 años herido luego de explotarle un crisantemo de aproximadamente 45 pulgadas de longitud llamaron al centro de emergencias para su auxilio pero debido a la gravedad de sus lesiones no esperaron a la ambulancia y de manera particular lo trasladaron a un osocomio en la cabecera municipal el chico fue reportado como delicado de salud tras presentar hemorragia por escalpe quemaduras de segundo y tercer grado así como fractura en el cráneo personal de protección civil acudieron al sitio e hicieron una revisión por la zona para evitar otro accidente y pudieran continuar con la festividad religiosa informó para el sistema de noticias tv libertad victoria vera 1 1 2 2